Llega un nuevo sorteo al canal en el cual puedes ganar una Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, simplemente cumpliendo dos requisitos. Estás suscrito al canal y da retweet al tweet de la descripción. El sorteo finaliza el día 25 de enero y es internacional, así que mucha suerte a todos y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Seguimos con los análisis competitivos de Pokémon Sol y Pokémon Luna y si antes de ayer hicimos Aizar y ayer tocaba Bensur, pues creo que era obvio que hoy, obviamente, sí tocaba Blastoise, ¿vale? Blastoise, el último de los tres Pokémon iniciales de Canto que faltaba por analizar, un Pokémon que tampoco se usa sin la Mega Evolución y solo tiene una. Con lo cual, os traigo un único set, lo siento, hoy es más cortito, pero bueno, un único set para Mega Blastoise. Esto no quiere decir que sea malo, porque no lo es, simplemente es que tiene menos variedad de usajes. Iba a decir de usos, ¿no? Pero realmente también es muy, muy bueno con la Mega Evolución y ahora lo vamos a ver. Vamos a comentar primero a Blastoise normal, básicamente por la habilidad. Como sabéis, tiene Llovizna normalmente, Llovizna, ojalá, tío, Llovizna, madre mía, Retro, ¿cómo estás hoy? Tiene torrente de habilidad, la típica de todos iniciales de tipo agua, pero para hacerlo Mega Evolucionar es inútil. Con lo cual, básicamente, para algún cambio o lo que sea, es mejor la oculta que es Cura de Lluvia. Básicamente, pues sacamos primero un Polito y luego cambiamos para Mega Evolucionar, al menos recuperamos vida cuando llueva. Con lo cual, básicamente, esta habilidad es la buena, porque torrente directamente es inútil, porque nunca vamos a pegar con Blastoise normal. Así que nos da absolutamente igual que tenga o no la habilidad torrente. Por lo demás, no comentaré nada de este Blastoise, pasaremos directamente al Mega Blastoise, ¿vale? Que tenemos aquí, y como veis, el cambio de estadísticas es muy notable en el ataque especial. A ver, comentar primero, naturaleza, que es modesta. Aumenta ataque especial y baja ataque. Obviamente, porque giro rápido no es para pegar y lo demás es todo especial, con lo cual nos da igual el ataque físico. Pero, en cuanto a los puntos de esfuerzo, importante, tiene 184 en PS, 252 en ataque especial y 72 en velocidad. ¿Por qué estos puntos de esfuerzo? Pues, 252 de ataque especial para pegar muy fuerte, obviamente. 72 para outsperear a Crowdown firme, porque si no somos más lentos y nos gana, con lo cual mejor ser más rápidos con estos 72 puntos de velocidad. Y luego, el resto que queda, pues, para hacerlo más bulky, que son 184 puntos en los PS. Con lo cual, una repartición muy obvia. Básicamente, superar a Crowdown en velocidad, máximo ataque especial y el resto en bulky para aguantar más con Mega Blastoise. ¿Qué más? Comentar. Habilidad de Mega Blastoise. Es el Mega Disparador, la habilidad de Klawitzer también, que lo que hace es potenciar en un 50% los movimientos de Pulso y Auras. Por ejemplo, Pulso Hombrío, Pulso Cura, Pulso Primigenio, como os digo. Por ejemplo, también el Esfera Aural, también funciona con Esfera Aural. Con lo cual, hay unos cuantos movimientos también de Blastoise que le van muy bien. Por ejemplo, Hidropulso, también se habría aumentado y aumentan en un 50% la potencia. Con lo cual, sumados a los 405 puntos del ataque especial que tiene Blastoise, hay que decir que el Mega Disparador es una habilidad increíble para este Pokémon. En cuanto a los movimientos, tenemos Giro Rápido. Obviamente, ya os digo, no es para pegar, sino para quitar Hazards del campo. Las trampas rocas, las púas, las púas tóxicas y todo esto, ¿vale? Básicamente, para cuando el rival nos meta un montón de mierda en el campo, limpiarlo y ya está. Por Stab, porque solo tenemos un Stab, que es de tipo Agua, tenemos Scaldar, que yo creo que es mucho mejor que Hidropulso. Aunque tenga más potencia por el Mega Disparador, porque podemos quemar al rival. Y sinceramente, quemar al rival siempre viene muy bien, porque es un 30%. Y si sale bien la jugada, es mucho mejor que Hidropulso. Con lo cual, Scaldar, tenemos Stab, aumenta la potencia. Tenemos un ataque especial también. Y podemos quemar al rival sin problemas. Con lo cual, es un movimiento que por Stab y por potencia nos viene genial. Y luego, los dos movimientos que nos quedan, Pulso Hombrío y Esfera Aural, van por el Mega Disparador. Con lo cual, tienen 80 de potencia, pero con el Mega Disparador serían 120 de potencia que tienen ambos movimientos. Con lo cual, ataques muy, muy, muy y muy potentes. Tenemos Pulso Hombrío, para hacer cobertura de Pokémon psíquicos, como por ejemplo Latios, Latias, Televi, Starmis, Loubro. Y también muy importante, para golpear a fantasmas que hagan la predic del giro rápido. Quiero decir, si por ejemplo el rival es bueno y sabe que van a hacer giro rápido, cambiará a un fantasma para que no hagas giro rápido y no pueda esperarle y limpiar el campo. Por lo tanto, si prevéis ese cambio y hacéis Pulso Hombrío, ganáis al fantasma y luego ya limpiáis el campo tranquilamente. Con lo cual, para hacer predicts, o bueno, más bien over predicts, para predecir una predict del rival, os irá muy bien Pulso Hombrío. Y luego, por último, tenemos Esfera Aural, que básicamente, por cobertura, para para tipos aceros o tipos siniestros. Como Ferrozor, ¿no? Por ejemplo, que molesta mucho. Como Mega Gyarados, que es siniestro. Como Kyurem Negro. O como Keeldeo, que también irá muy bien para acabar con él. Básicamente, este es el uso que tiene este Blastoise, no tiene más usos. Pero ya os digo, con el ataque especial que tiene, que es muy potente, el Mega Disparador y la cobertura de tipos que alcanza. Y además, como support por el giro rápido, a mí me gusta mucho este Pokémon. Ya os digo, no tiene más usos, pero ya que hemos hecho el de Blastoise y el de Charizard, yo creo que hace falta hacer también el de Blastoise, que ya os digo, quizá no impresiona tanto en un primer vistazo que estamos haciendo, pero sin embargo, a nivel competitivo, cuando lo probéis, vais a ver que Mega Blastoise con Disparador revienta a cualquier Pokémon que le afecte por dos cualquiera de estos movimientos que tenga en el set este que veis aquí en pantalla. Así que nada, chicos, acabamos aquí este pequeño análisis y mañana seguiremos con otro Pokémon que ya veremos cuál es, porque ya hemos acabado con todos los de canto de iniciales. Así que por el momento es todo y yo me despido ya. Como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribiros para más, dadle a la calma, se ponen que agradecerán y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta! ¡La, la, 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 turururu! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Pa, pa, ra, ba, 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 ba! ¡Tururú!